¡Hola! Mi nombre es Ashley, bueno, hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste y vamos a comenzar. En el vídeo de hoy, como pudieron haber visto ya en el título de este vídeo, os voy a estar trayendo una app súper chula que es la app de Moho, ya que es una app donde podemos hacer historias un poco más hermanas, más bonitas y la verdad es que es súper fácil de utilizar, tiene cosas súper bonitas, así que en este vídeo os voy a estar enseñando algunas de esas cosas que tiene esta app, ya que si os gusta, pues os la podéis descargar porque creo que nos puede ayudar a tener un Instagram mucho más bonito, sobre todo en nuestras historias. Y bueno, ya sin arreglarme tanto, ahora sí, ¡vamos a ello! Lo primero que tenéis que saber es que esta app la podéis encontrar en la app store, ponéis directamente Moho y directamente os aparecerá la app. Como podéis ver, por aquí vais a estar viendo el ícono de la app que este es el ícono para que toméis en cuenta descargarla. Luego, vamos a entrar a la app y algo así se ve cuando entramos, la verdad es que tiene colores súper bonitos. Ahora, luego al entrar aquí, bueno, esto es algo que hice anteriormente y le doy cancelar. Y vamos a ver primeramente donde pone, elijo una plantilla. Primero tenemos plantillas de Navidad, hay algunas que son de pago, pero hay otras que no son de pago y la verdad es que están muy, pero muy bonitas. Vamos a ir a las plantillas minimalistas, que como podéis ver, tenemos estas primeras que son totalmente gratis y las podemos estar utilizando para nuestro Instagram. Luego tenemos estas de aquí, que son fotos así más en movimiento. Tenemos muchísimas opciones, así que no os preocupéis si alguna de estas que os estoy mostrando no les gusta, porque la verdad es que tiene miles de opciones que podéis estar probando para poder hacer vuestra foto mucho más bonita y todo eso ya si queréis pagar, pues ya es cada decisión de cada uno, ya cada uno puede hacer lo que quiera. Luego aquí al lado tenemos moda, que podemos ver que aquí hay unas que a mí sí me interesan porque a mí me encanta todo el tema de la moda. Y en verdad esto me suele gustar muchísimo porque tiene así un poco más de estilo así, personalizar un poco más nuestras historias, ya sea un movimiento u otro. Ahora, por aquí tenemos fotografía también, que como podéis ver hay bastantes opciones, ya que si a ti te gusta la fotografía, pues la opción sería fotografía para dejar mucho más bonitas tus fotos. Luego redondeada, que es redondeada, me imagino, sí, las esquinas de las fotos, que como podéis ver también hay bastantes opciones. Yo me voy a ir a la opción de moda y os voy a enseñar cómo lo podéis estar utilizando. Voy a estar utilizando la primera opción y voy a estarle dando a foto y ya voy a estar eligiendo mi foto. Y bueno, yo he leído esta foto de aquí, le podemos dar clic a las letras y podemos cambiarla. Yo, por ejemplo, es que no sé qué poner, bueno, pondré cualquier cosa. Pondré mi nombre, Ashley Ramin o Ashley. Voy a poner Ashley, también le podéis cambiar el color y todo eso para que lo tomen en cuenta. Lo podéis mover de un lado a otro. Ya esto va a depender, claro, de gustos. Puedes cambiar el color del fondo, dependiendo de qué tipo de color queda y ponerle, la letra y todo eso. Así que está bastante bien, yo creo que es una opción muy buena para poderle sacar más provecho a nuestras historias de Instagram. Otra cosa que también les quería decir es que tengo un canal secundario donde trato temas de moda, belleza, maquillaje, etc. Por si os interesa, podéis ir a ese canal que os lo dejaré aquí abajo en la cajita de descripción. Y bueno, espero que este video os haya sido útil, que les saquéis muchísimo provecho a esta app, ya que tiene opciones súper bonitas. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!